Hola, feliz mañana para todos y todas y hoy llega el amado Arcángel Metatron a darnos un mensaje maravilloso y dice yo soy el ángel que baja cuando estás renovando tu energía disponte a respirar el nuevo aire para tejer las redes del corazón y conectarnos con ese amor que nutre con esos seres con los que podemos tejer un comienzo maravilloso en nuestras vidas, disponte a continuar transformándote y renovándote y te ofrendo luz y fuerza divina eso nos regala el amado Arcángel Metatron, una belleza, así que continuemos renovándonos porque estamos haciendo un buen trabajo, feliz día para todos y todas, chao y y y y y y y